Te ha dado de millón Que mala suerte Venga, chupete inseguro Ponte ahí en el cual si quieres No te levantes la máscara, ¿vale? Esto ha sido mala suerte Dime No cae Vale, vale, no le des más, no le des más Que estará pegado Dale a todas las demás Vale, dale a las otras Que he visto que le has dado Vale, dale a las otras Y venga, paramos Venga, vale, se ha acabado el juego Poner seguros Poner chupetes Han ganado grises Ahora os lo explico